hola amigos finalmente la suerte regresa tenemos a este dragón me salió las horas exactas así que vamos a sacarlo aunque no voy a poder explosionar lo pero vamos a ver a este dragón finalmente regreso mi suerte porque en un tiempo no podía conseguir ningún ningún cruce de estos de tiempo limitado no podía conseguir ni un solo cruce todos a veces me gastaba hasta 200 gemas en estos eventos y no podía conseguir nada pero bueno finalmente los últimos cruces ya los he conseguido aquí tenemos el nuevo dragón ahí está genial se ve bastante bien no lo voy a poder explosionar porque son 12 gemas y no tengo las 12 gemas que mal por eso me hubiera gustado funcionarlo pero lo dejamos para la siguiente para la siguiente ocasión solamente quería ver si era este dragón y bueno aquí está dragón bala de hielo genial se ve bastante super este dragón me gusta la verdad me parece que fueron en el cuarto intentos pero si vamos a explosionar a este dragón que ya está listo vamos a ponerlo de nuevo porque normalmente cuando ponemos a este reparar rápidamente vuelven a salir ahí están los dos los puse en el nivel 15 normalmente en el nivel 15 es cuando me salen y en esta ocasión me salió en el cuarto intento vamos de nuevo para ver si podemos conseguir algunos otros cruces todavía faltan algunas horas vamos a darle aquí vamos 10 horas bueno no va a ser cualquier inútil todavía faltan 12 horas tengo una oportunidad más para una oportunidad más para para volver a variar los a ver si puedo conseguir uno más y así aumentarle su potencial o aumentarle su rango o como quieran decirle bueno ahí está lo tenemos no pensé que lo fuera a conseguir tan fácilmente pero bueno lo conseguí fácil no estuvo tan difícil vamos a poner a este dragón por aquí a que mal creo que no te bueno si tengo ahí tengo una hábitat una hábitat de luz ahí tenemos al dragón forzoso por sudor por sudor perdón el dragón forzudo está bastante genial con este super mega martillo te vamos a ver qué tal se mira ahí está sus animaciones seguramente van a estar bastante genial ya que a que bien que bien bueno espero que tengan las otras 12 de genial su animación está bastante padre este dragón lo quería conseguir y bueno finalmente lo tuve lo conseguí en el evento pasado apenas lo estoy clacionando pero bueno por lo menos no gasté ninguna que más y en el evento que estamos ahora le vamos a echar un super ojo ya voy muy bien voy bastante bien no tuve que regresarme la verdad que estaba adelante bueno sigue haciendo lo mismo seguramente este dragón citó va a ser su última evolución hasta el nivel 15 me pregunto si por ahí se va a utilizar para hacer alguna buena y está se puso más mundón gudo está bastante en gordinflón pero bueno está padre está padre y yo lo quería y bueno aquí están sigue haciendo lo mismo siguiente animación me gustaría dejarlo en el nivel 15 porque si necesitamos por ahí aparellar a este en el nivel 15 es donde me funciona pero bueno no creo no creo no creo que se necesite vamos a ver ahí está en el nivel 15 vamos a mirar qué bien ahora si está súper grande y mundo un gudo también gordo ahí está dragón forzudo bastante genial y bueno en el siguiente vídeo vamos a eclosionar al dragón bala de hielo que me salió como ya dije en el cuarto intento suerte con ese dragón todavía quedan algunas horas espero que lo puedan conseguir vamos hasta el 22 nivel 22 ahí está el dragón y bueno me parece que tengo algunos combates por acá vamos a los combates a ver si lo podemos poner por aquí para ver a ese dragón citó normalmente no salen tan fuertes vamos a la carga en el nivel 22 lo tenemos así que vamos a bajar hasta el nivel 22 bueno ya ahí está cerca no todavía todavía le falta a nivel 22 aquí está un poco revuelto pero bueno espero que lo pueda encontrar fácil ya que en ocasiones pero la mayoría de las veces no lo encuentro tan fácil está complicado para encontrar a los dragones en en esta en esta selva de dragones tengo un montón eso sí es cierto bueno vamos dragón donde estás este dragón martillote ahí está dragón martillote le voy a poner ese va a ser su nombre se ve bastante grande pero bueno no será el más fuerte pero si lo vamos a tener por aquí a la carga dragón mondongudo le voy a poner el dragón mondongudo yo creo porque está bastante gordo inflón ahora le malvado a que bien martillazo en el chical dale martillazos uno más y se lo lleva la teacleta bueno ahí tenemos por lo menos le dio una torre a uno y es posible que le dé a dos vamos con un crítico en el chical a que bien le dio una torre a dos malvado dragón no estaba tan menso después de todo bueno lo voy a hacer triza con ese lo hice triza bueno ahí estamos no estaba tan mal vamos vamos a buscarlo de nuevo ver si hacemos un nuevo combate por ano ahí ahí es nivel 30 bueno no ahí son nivel 30 vamos a dejar esa y vamos al evento todavía y ya estoy cerca de con bueno ya conseguí la siguiente pieza pero ahora estoy esperando ahí estamos estoy esperando para comprar al dragón que quiero me falta la última pieza no sé si subir si subir ir por la pieza me saldrá más barato y tratar de conseguir al otro o solamente ir por ese dragón hoy en la noche vuelvo a recolectar y seguramente bueno ahí está hoy en la noche vuelvo a recolectar y ya tendré bueno creo que todavía no voy a tenerlas no sé estamos a 20 pasos 20 pasos o pisos como quieran decirle pero no sé qué tan no sé si con esas llegaría arriba o cuánto cuesta la última pieza de ese dragón no está tan lejos está cerca bueno igual y me la juego pero igual me la juego y voy por ese dragón para ver si pago menos pero bueno quiero comprarlo el que me interesa es éste para la colección por ahí me dijeron que hay que conseguir a todos nuevamente para tener la colección pero bueno aquí no hay otro que conseguir este es el único que hay que conseguir no hay más aquí en la colección está bien claro ahí está para conseguir a estos dragones para conseguir a este dragón de la colección hay que conseguir a estos y el único evento que está ahora disponible es para conseguir a este dragón no hay ningún evento donde diga que hay que conseguir a estos por eso yo pienso que aunque si ya los tenemos no los van a dar no he visto por ahí ningún cruce o ninguna otra colección esta colección para este fue la pasada en el evento pasada estaba la colección para ese dragón y este otro ya lo tengo y éste también lo tengo y por ahí no veo ningún evento que diga dónde conseguir a estos así que solamente es uno el que hay que conseguir es lo que pienso ya revisé y no hay ningún otro evento donde tenemos a este este dragón no está tan mal me gusta se ve genial pero bueno cuesta 20 dólares y normalmente esos dragones me salen bastante malditos no veo que salgan un fuerte bueno aquí está creo que este es el otro o no es este vamos a checar lo éste me parece que es habrá que comprar a este de dragoncillo pedorro pero no lo voy a comprar no lo voy a comprar hoy voy a tratar de ir a buscar gemas bueno comprar gemas voy a ir por una tarjeta y comprar algunas gemas vamos a ver la colección nuevamente para ver si es ese dragón que estaba por ahí pero no 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 es esos son otros así que no hay nada más que conseguir el único dragón que falta aquí es éste si hubiera por ahí un otro evento donde hubiera que conseguir a estos tres dragones pues entonces si se tendría tendríamos que conseguirlo solamente veo que hace falta este en el evento y eso es todo acá no veo ningún otro tenemos vamos a tener algunos nuevos eventos que va a salir bueno estará genial todavía quedan 12 horas creo que en un siguiente intento me pueden salir de nuevo ese dragón bala de hielo y aumentarle bueno amigos vamos a hacer un combate por acá ya estoy en 10 mil 200 vamos a la carga con mis super dragones no hago muchos combates aquí pero bueno cuando hago los combates normalmente todo lo gano a la carga vamos vamos a este dragón está genial como me gusta su diseño está bastante padre vamos a darle a la carga de nuevo le dimos en la torre está frito le dieron en la torre al pobre este ya lo tengo casi listo falta un poquito más de batalla si llega a su límite está bastante fuerte si yo todavía tengo que entrenar algunos otros dragones bueno amigos no se les olvide darle like les gusta este vídeo nos vemos en el siguiente soy clay gun bye suerte con este cruce sí sí sí